¡Hola linditas! Bienvenidas una vez más a Tips Alobane y en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando sobre el aceite de ricino Antes de darles los cinco usos quería decirles rapidito que el aceite de ricino o castor oil, que es su traducción al inglés O sea, en inglés es castor oil, pero su traducción al español es aceite de ricino Porque mucha gente en español le dice aceite de castor, pero no está correcto, eso nada más es para la traducción en inglés Este aceite se extrae de la semilla de una planta y además es usado desde épocas muy muy antiguas Tanto en productos cosméticos como en jabones, es medicinal porque es muy rico en vitamina E, tiene omega, tiene minerales, tiene proteínas Lo que hacen que sea como multifacético y muy multiuso, además es fungicida, antibacteriano Bueno, podríamos hablar aquí todo el día de las propiedades del aceite de ricino Pero no me quiero alargar, sino que quiero mostrarles de una vez los cinco usos, así que vamos con el número uno Y este primer uso linditas, quiero que sepan que es como que algo que pasó de mi familia a mí O sea, como que de generación en generación Bueno, no sé si de generación en generación, pero este truco me lo dio una tía mía Y es que saben que a veces tenemos los talones como un poco agrietados o a veces tienden a estar como blancos, resecos Y la verdad a mí no me gusta mucho como se ve eso con sandalias Y recuerdo que le dije a mi tía, oh me estoy hidratando los pies con una crema porque tengo los pies un poquito resecos y no me gusta Y mi tía me dijo, colócate aceite de ricino antes de dormir en el talón para que veas Y es totalmente cierto, yo quedé sorprendida con lo suave que quedaron mis pies Y nada más linditas, lo que hay que hacer es colocar un poquitito de aceite de ricino en la palma de tus manos Como que frotarlo directamente en tus talones, colocarte unas medecitas, acostarte a dormir Y al día siguiente vas a ver cómo están tus pies de suavecitos Por supuesto depende el nivel de resequedad que tengas en tus talones, por cuánto tiempo lo vas a usar Yo lo uso como una o dos veces al mes, no lo hago todos los días, pero créanme que queda súper suave la piel Es impresionante Y aquí vamos con el segundo uso y es que promueve muchísimo el crecimiento de pestañas y cejas Y además que las fortalece muchísimo Yo también tenía como una escasez de pestañas muy fuerte De pestañas no de cejas ¿Qué hablas Vanessa? Tenía una escasez de cejas muy fuerte en esta área de acá Porque como que cuando llegué acá a los Estados Unidos me comencé a sacar la ceja con otra persona diferente Obviamente a la que me la sacaba en Venezuela Y aquella persona me dejó sin pelo O sea, me dijo sin cejas Creo que a muchísimas seguramente de las que me están viendo les ha pasado que a veces nos vamos a sacar las cejas con alguien Y como que nos dejan un hilo allí Pues a mí me pasó eso Y estuve leyendo muchísimo también buscando Y me empecé a colocar como que aceite de ricino Todas las noches ahí sí me lo ponía todas las noches Religiosamente Me colocaba en las cejas Me colocaba con la mano Después de mi rutina de skin care Y sí me creció bastante los vellitos allí en esa zona No sé si se puede ver acá en la cámara Obviamente tengo maquillaje de cejas Pero sí me ha crecido Y créanme que yo tenía ahí un hueco Como si tuviese una cicatriz que no sale vellos Así yo tenía esa zona Y sí, promueve muchísimo Y fortalece sobre todo el crecimiento de pelitos de las cejas y de las pestañas Lo pueden aplicar directamente así con la manito O también lo pueden aplicar con un cepillito de estos de pestañina, de máscara de pestañas Nada más tienen como que utilizar un potecito vacío O tomar estos que los venden solitos en los supermercados, en las farmacias Y meterlo en el aceite de ricino Y colocarlo todas las noches en sus pestañitas Para que ustedes vean como van a estar como más pobladitas Les va a salir más pelitos y todo ese tipo de cosas Y bueno, acabamos con el uso número 3 Y es que fortalece muchísimo las uñitas Saben que a veces tenemos las uñas un poco quebradizas Un poco suavecitas, como una hojita de papel Y bueno, pues como el aceite de ricino es muy rico en vitamina E Te va a ayudar a que tus uñitas quebradizas y débiles se fortalezcan muchísimo Y lo puedes aplicar por alrededor de tus uñitas Así como los aceites de cutícula O lo puedes colocar en tu esmalte de uñas favorito Y le puedes colocar como que unas gotitas a la prebase de uñas que te pongas O si te colocas directamente el color Le puedes colocar unas gotitas de aceite de ricino Y bueno, ahí vas a tener también las propiedades como que del aceite Actuando en tus uñitas Por supuesto, saben que este tipo de cosas Si tienen las uñas extremadamente quebradizas No va a ser de un día para otro Todo es con constancia Pero sí funciona Sí funciona Y acá está el cuarto uso Y es súper útil Y es que a veces tenemos máscaras de pestañas que se empieza como a secar Ya no están tan líquidas como al principio cuando las compramos Y eso es porque a veces les sacamos y adentramos mucho el cepillito varias veces Y eso hace que les entre aire al contenido Y lo que tenemos que hacer es colocar unas gotitas también de aceite de ricino Dentro de nuestro potecito de máscara de pestañas Y como que moverlo un poquito y listo Va a recuperar como esa cremosidad que tenía al principio Y además te va a ayudar con el crecimiento de tus pestañitas Y ya estamos en el uso número 5 y el último Y es que el aceite de ricino es un excelente hidratante corporal Lo puedes usar de dos maneras Y hay personas que se lo colocan Como cuando acaban de salir de la ducha y todavía están húmedos Se colocan el aceite de ricino por todo el cuerpo Y esperan como que se seque Y yo en mi caso le coloco también unas gotas de aceite de ricino a mi crema corporal Y esto hace que sea todavía aún más hidratante Y si tienes la piel súper seca o extra seca Perfecto para ti Porque te va a dejar esa piel súper mega demasiado hidratada Bueno linditas hasta acá el video del día de hoy Con los 5 mejores usos del aceite de ricino Bye tips alobane Por supuesto tiene miles miles de usos Pero obviamente lo resumí porque no queremos un video de media hora Como los que siempre hago porque hablo demasiado Y quería resaltar linditas que el aceite de ricino Les voy a mostrar el que estoy usando yo Tiene que ser 100% aceite de ricino natural orgánico Lo más natural que puedan No compren esos aceites que vienen como mezclados con otros O con químicos o con alcohol o ese tipo de cosas Porque no va a ser el mismo efecto que un aceite 100% de ricino Yo uso una marca que se llama de la cruz pero ustedes pueden usar obviamente el que quieran Este fue el que yo conseguí Y si te gustó este video lindita dale manito arriba Y coméntame allá abajo si conoces algún otro uso del aceite de ricino que yo no haya nombrado acá Y si quieres pertenecer a esta familia de tips alobane y ver los videos que sube esta persona que está aquí Nada más tienes que darle allá abajito donde dice suscribirse Y si quieres como que te llegue la notificación donde dice tips alobane Acaba de subir un video tienes que darle a la campanita de notificaciones Y activar las notificaciones y listo Estás listo para ver mis videos cada vez que yo los suba Así que nos vemos la próxima linditas Espero que les haya gustado Bye Las quiero La máscara de pestaño Cuando entramos el cepillito y lo sacamos Entra el sol y boca me va a volver loca Entra el sol y boca me va a volver loca Y se seca el contenido Y entonces lo La máscara de pestaño